A ver si este sonido te adormece, mira como se mueve este barco, el sonido de este montaje. A ver si este sonido del agua, escuchas, como se va la nascida, aquí es el barco. A ver si este sonido del agua, escuchas, como se va la nascida, aquí es el barco, el sonido del agua, el sonido del agua, el sonido del agua, el sonido del agua, el sonido del agua. Espero descargar y que puedas descansar. El agua con el brillo del sol. En un lugar muy hispano del mundo. En un lugar muy hispano del agua, el sonido del agua, el sonido del agua, el sonido del agua. Mira el baile del barco, sube el barco. ¡Ay! Se balancea todo. ¿Ves? Ahora se va un barco. Solo a descansar. Solo a descansar. Toda la gente se fue. Estamos en el puerto de Hamburgo, donde todos están relajados por el sol. Por el mar. Y este barco balancea. Nadie pido. beyondace. Toda la gente viendo. Está bien. Están bien condenadas. Toda la gente viendo, está bien. ¡Suscríbete! Me encantaría saber que hayas logrado relajado un poco tu vida este momento. Adiós. 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 Adiós.